El venezolano Caidomar Vallenilla se llenó de gloria en Colombia, donde se dirigió como campeón mundial absoluto de halterofilia, convirtiéndose en el primer criollo que logra esta hazaña, toda la historia de este deporte en nuestro país. Vallenilla Caidomar disputó el campeonato mundial de levantamiento de pesas en Bogotá, donde tuvo una gran actuación al quedar como campeón mundial absoluto en la categoría de los 89 kilogramos en la modalidad de arranque. En su tercer intento de este renglón, nuestro campeón alzó 175 kilogramos, mientras que en el envión, el caraqueño levantó 210 kilogramos, ubicándose en la cuarta posición, consiguiendo la medalla de oro, debido a que levantó en total 385 kilogramos. Esta apoteósica participación de Caidomar Vallenilla lo inmortaliza e inmortaliza su nombre en la historia de las pesas venezolanas, porque a partir de este logro pasa a ser el primer venezolano en conseguir un campeonato de mayores. Entre su palmaresca, Caidomar Vallenilla ostenta una medalla olímpica de plata, la cual ganó en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en los 96 kilogramos. Ahí están imágenes de nuestro campeón mundial. Y vamos a escuchar las declaraciones del campeón del mundo venezolano en el levantamiento de pesas luego de su histórica participación en el certamen que se realiza en Bogotá. Veamos. Buenas, aquí Caidomar Vallenilla, subcampeón olímpico de Tokio 2020 y actor campeón mundial del campeonato del mundo realizado aquí en Bogotá. De verdad estoy muy feliz del resultado obtenido ayer. Fue una batalla excepcional con grandes atletas. Estoy muy feliz por el resultado. Bueno, estamos haciendo historia. Bueno, este triunfo no es solo mío, es también de mi entrenador, Henry Velázquez, de Venezuela. Un trabajo en conjunto realizado con la Federación Venezolana del levantamiento de pesas, el Ministerio de Deportes. También agradecido con el apoyo del ministro Mérgio Maldonado y por supuesto del presidente Nicolás Maduro por su gestión en todo lo que es el deporte y que vamos creciendo poco a poco. Y bueno, también quiero darle las gracias a todos esos patrocinadores, a mi equipo Team Furia, al Banco Venezuela que se ha aplastado por nosotros, a Cantebé, que gracias a ellos esto pudo ser posible. Y bueno, seguimos adelante. Hoy voy a decir de historia, el primer campeón mundial de Venezuela. Estoy muy feliz. Espero llegar a Venezuela y poder disfrutar esto con todas las familias venezolanas. Muchas gracias, querido Omar.